Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados, así como personas e invitados que nos acompañan en este recinto. Presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 173 del Código Civil para el Distrito Federal, solicitando que por economía parlamentaria se transcriba íntegramente la presente iniciativa al diario de los debates, haciendo una breve exposición sobre lo que propongo y solicito de ustedes su aprobación, refiero a lo siguiente. En esta ciudad van en claro aumento las cifras de los matrimonios que fracasan, lo que se advierte toda vez que en el año 2010 se registraron 32 divorcios por cada 100 uniones. En el año 2017 la proporción pasó a 41 de cada 100 uniones. De igual forma, las estadísticas indican que poco más de la mitad de los divorcios el trámite se hace por mutuo acuerdo y las razones principales son que hay abandono del domicilio conyugal, la infidelidad, la violencia familiar y por no contribuir económicamente al hogar. Se identifican otras causas mucho menos comunes, pero que se han presentado con mayor frecuencia en los años recientes, como la incitación a la violencia, las acusaciones calumnosas, haber cometido un acto delictivo contra alguno de los cónyuges y la presencia de enfermedades crónicas o impotencia incurables de alguno de los cónyuges, de acuerdo con el Inegi. Por lo que se tiene que el trámite de divorcio ante un juez es el más común entre los que se divorcian y también el más complejo. En este, un juez de lo familiar o de registro civil debe intervenir para establecer las condiciones de la separación, de los cuales el 91% de los divorcios fueron tramitados ante un juez durante el año 2017. Los demás divorcios fueron administrativos, es decir, que se llevaron a cabo ante el juez del registro civil por mutuo consentimiento de los contrayentes que no tienen hijos. La mujer no está embarazada y ya se liquidó la sociedad conyugal si ésta existiera. En los últimos años, en México, en relación a los divorcios se tiene que ir al alza, ya que en el 2010 fueron 86 mil. En 2013, la cifra fue de aproximadamente 109 mil y en el 2017 el dato se acerca a los 150 mil. De todos estos, 147 mil 368 asuntos son relativos a personas de diferente sexo y 213 disoluciones corresponden a cónyuges del mismo sexo, lo cual se dio en el año 2014 cuando se registraron los primeros 41 eventos. Lo que hace evidente que la carga de trabajo para los jueces en materia familiar va en aumento y por ende no se da abasto el personal de los juzgados por el número tan alto de asuntos que se tramitan en todos ellos. Por lo que es necesario desahogar la carga excesiva de trabajo, facultando al notario público a llevar a cabo los divorcios, lo cual disminuiría en un porcentaje elevado los divorcios en esta ciudad. Ante esta situación, se propone que a efecto de evitar la sobrecarga de trabajo en los juzgados de materia familiar, se debe facultar al notario público para que lleve a cabo la disolución del vínculo matrimonial que hasta este momento une a las personas, lo cual sería de gran ayuda al Tribunal Superior de Justicia en específico a los jueces de lo familiar, ya que disminuiría en un porcentaje muy elevado el número de demandas de divorcio en esta ciudad y con ello tendrían más tiempo para resolver otro tipo de controversias de mayor complicación que ameriten tiempo para resolverlo de buena forma. Lo que haría, se haría reformando el artículo 273 del Código Civil en el que se establecería que es procedente del divorcio notarial sin importar el tiempo transcurrido desde la celebración del matrimonio cuando ambos cónyuges así lo deseen, para lo cual deberán asistir ante un notario público y exhibir ante este un convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los requisitos establecidos en el artículo 267 del mismo Código Civil vigente. Es por lo anteriormente expuesto que se presenta a esta soberanía la presente iniciativa de reforma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.